de la mañana con 43 minutos y vamos a enlazar con Osiris Carvajal porque a las tres treinta de la tarde en la cuchara ya están listos para tener la mejor información de los espectáculos querido amigo ¿Cómo estás? Así es mi querido Héctor muy buenos días muy buen inicio de semana ya todos en el foro y vámonos rápidamente con los espectáculos como bien lo dices y mi querido Matúa agarró en exclusiva a la mamá de Edith González quien habló de todo sobre todo de la salud de la güera vamos a ver Doña Ofelia Fuentes madre de Edith González habló en exclusiva para la cuchara sobre cómo recibió la noticia de que su hija había vencido el cáncer de ovario que padecía así como Doña Ofelia ha sido un pilar muy importante para su hija Edith y también para su nieta Constanza quien al final de la entrevista terminó balconeada ¿Y ver a Edith ahora muy contenta y muy feliz? Sí, sí está muy contenta y feliz mi güera ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo le dio la noticia? Porque me imagino que usted estaba bueno. Sí, pues imagínate cuando me dijo y estoy muy bien, pues olvídate, me dio mucho gusto, se lo merece. Claro y sobre todo como usted bien lo dice esta parte de haber pasado todo este proceso y ella nos comentaba que recordaba mucho a su papi, a su papi que siempre ha sido un pilar para ella. Sí, ay sí, ahora soy yo, fíjate. Claro. Es como el papá, ya se murió. Entonces ahora soy el pilar. Claro. ¿Verdad? Pues sí. Y sobre todo la familia que en general ha apoyado, Constanza precisamente, la vemos tan guerrera, tan cambiándonos de luz, nos sorprende y le decimos, se ves guapísima, Edith. Ah, Edith sí, ay sí es linda y su niña es un amor. Sí, Constanza también. Sí, Constanza está divina. Y cómo la apoya ahorita cuando ya, digamos, se sigue el proceso todavía, pero bueno, ya es un gran paz. Ya, 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 ya está bien. Gracias a Dios. Ya le dijeron totalmente que ahorita ya no tiene. Sí, ya no tiene, no, ya no. Nada. Ya está bien, muy bien. Lo cual me da mucho gusto y le doy gracias a Dios. Pasa súper bien, señora. Usted es tan alegre. Ahora sabemos de dónde tiene esas ganas de vivir. Sí, es muy linda, mi güera. Y un valor que olvídate. Es muy, muy, muy real. Y muy buena hija, muy buena, todo, madre y todo. Pura madre ese. Ahora sí. Ay sí, la Const. Ay sí, está linda mi Const. Y muy buena niña. Sí, ¿ya va a la escuela? Sí, no, al kinder no. Ya pasó el kinder. Ya, ya, ya. Ya está bien grande. Tiene 12, 12 años, imagínate. Ya pronto tendrá su novillo. ¿Verdad? Estar novios. No, no, y que Edith la deje porque. Sí, no cree, no, sí. La cuida mucho de todo, a todo, que coma bien y que todo. No, sí, ha sido una madre. Sí. Muy buena madre y muy buena hija. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. Hasta cierto punto bastante escueta las respuestas de la mamá de Edith González, pero bueno, es una mujer que también no está acostumbrada pues a las cámaras y a los micrófonos y se entiende bastante. Y porque no la dejan. Claro. Porque no la dejan porque Edith es muy reservada. Y ahí es cuando ves cómo pasa el tiempo, ¿no? A Matúa del kinder a 12 años, pues hay una gran diferencia. ¿Será porque Matúa todavía no pasa el tercer año del kinder? Probablemente, probablemente. Sí, sí, también se me hizo extraño y ya salió del kinder. Pues salió hace 10 años. Oye, 12 años, 12 años y Constanza ya tiene y cómo pasa rápido el tiempo. Y lo importante aquí es que Edith está muy bien, que la mamá nos lo confirma. Y bueno, esto ya trae pues mucha felicidad para la familia en general después de momentos de angustia, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, también una de las cosas que destacaban semanas, días anteriores, es la belleza que ya tiene Constanza y que al parecer pues ya está llamando como mucho la atención de algunas publicaciones que la quieren ya como modelo, porque está guapísima. Exactamente, como que ya dejó de parecerse al papá. Sí, fíjate. Y me van a extrañar. Hipotéticamente, hipotéticamente hablando. ¿Verdad? Oye, por otro lado, vamos rápidamente con las declaraciones que dio Vanessa López, exnovia de Eleazar Gómez la semana pasada, se sintió amenazada, dijo que le había recibido muchas llamadas de parte de Eleazar amenazándola, por lo que ella, pues a través de algunos medios de comunicación, lo acusó de violento y dijo que cualquier cosa que le pasara a ella y a su familia, pues lo iba a hacer responsable. A lo que Eleazar, pues de inmediato, pues acudió también al primer medio que se le puso enfrente para aclarar dicha situación, él asegura que no es violento y que bueno, que respeta mucho lo que ella haya declarado. Al mismo tiempo estaba con la pareja del momento, que tiene curiosamente amiga, la mejor amiga de Vanessa López, fíjate, qué bonito. Oye, déjame comentarte algo, cuando Eleazar, antes de esta niña de Vanessa López, tuvo otra novia, con la cual duró aproximadamente entre ocho o nueve meses. Ella fue la novia que detonó que él y Dana Paola terminaran de manera definitiva. La primera vez que me tocó entrevistar a esta niña y a Eleazar, él se veía que tenía un control sobre ella. Porque sí es como un poco aguerrido. Incluso recordemos que también la misma Dana Paola había dado a entender que había sufrido violencia por parte de Eleazar. Sí, y precisamente por muchos rumores al respecto, bueno, también ellos terminaron esta relación. De hecho, al papá de Dana Paola como que no le cae muy bien Eleazar. Pero bueno, finalmente ella está en otra relación, ¿no? Con la mejor amiga o la ex amiga de esta Vanessa y pues ahora dicen que pues no hay tal cosa que no es violento y ellos viven una torrida relación. Así es que vamos a ver cómo les va esta pareja. Mientras tanto, pues Vanessa ahorita pues ya está desmentida por parte de Eleazar. ¿Quién tiene la razón? Pues ellos dos lo sabrán. Justamente ellos dos lo sabrán y vamos a ver en qué acaba esta historia porque ya es la segunda vez que alguien lo acusa de violento. Oye, por otro lado, encontramos una fotografía de don Rogelio Guerra celebrando pues su cumpleaños y el Día del Padre y lo vemos pues bastante bien de salud en cuanto a su aspecto, a su imagen. Lo vemos ahí con uno de sus hijos y nos da mucho gusto estar al cuidado de su familia que es lo más importante para pues salir adelante de una enfermedad tan terrible como lo es el Alzheimer. Que también se había estado mencionando en las últimas semanas que estaba muy grave de salud y bueno, con esta fotografía, digo, el señor sí se ve, se ve, vamos, muy distinto al Rogelio Guerra que nosotros conocíamos pero se encuentra bien estable junto con su familia y celebrando el Día del Padre. Exactamente. Oye, más adelante, bueno, en La Cuchara los esperamos con Fabián Lavalli en punto de las 3.30 de la tarde con muchísima información, todos los detalles de lo que sucedió en Zacatecas en este homenaje a don Antonio Aguilar. Ok, me parece perfecto, gracias amigo, un abrazo muy fuerte.